Hola, ¿cómo estás en esta noche? Gracias por sintonizarnos a tu canal de YouTube de tu servidor Efraín Amorizador Espiritual. El día de hoy vamos a ver el tema, ¿qué sucede con una figura cuando se quiebra? Muchas veces hay personas que han mencionado algún mito o una creencia de que cuando se rompe una figura, quiere decir que va a caer una mala energía o algo va a suceder contra esa persona o incluso hasta con tu familia. Tenemos que entender bien que muchas veces no es otra cosa más que una situación que es muy común. Cuando es una figura de plástico, madera o en situaciones o alguna figura de un santo o algún ángel cuando se quiebra, no podemos caer en esta contradicción o este mito. Antes de entrar a este tema, quiero también mencionar que hay lo que viene siendo una adoración y una veneración. Cuando mencionamos una veneración, tenemos que entender que es como justificar la vida de un hombre o la idea sobre la representación de esa figura. Por ejemplo, si es de algún santo, veneramos lo que hizo en vida la persona. Como nuestros símbolos patrios, la bandera, nosotros la veneramos por lo que sufrieron muchas personas para llevar libertad a una nación. Eso es más que todo a lo que viene siendo venerar. No caigamos en esta, como dije ahorita, esta situación de que cuando una figura se quiebra, ¿qué debemos hacer? Muchas personas dicen, es mejor pegarla y simplemente a ver qué sucede. Pero no, lo más recomendable es como dije, es correcto. Podemos pegarla, podemos mandar repararla y si realmente la figura se rompió en mil pedazos, lo más correcto es tirarlo para que no provoque una situación de que está bendita la figura, que si se rompe podemos volver a utilizarla. Si ya no hay solución, mejor tírala. Tenga cuidado muchas veces que no caer en este mito de que cuando sucede este tipo de situación de que cuando se rompe una figura, te va a pasar algo a ti o te salvó de algo. O simplemente una medalla o alguna situación se cayó, simplemente vuelve a reparar. Y si ya no tiene compostura, pues simplemente tiralo y cómprate otra. Creo que es la manera más correcta de ver esta situación y no caigamos en ese error, que pues muchas veces es un mito, de por qué se rompe una figura y qué va a suceder. Gracias, estuve contigo. Mil bendiciones. Te deseo una feliz Navidad. Tu servidor, Efraín Hermoizador, espiritual y tarotista. Te pido un like, por favor, para la página y comparte los videos. Mil bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.